¿Cómo acceder a la dimensión de Nowhere? Esta dimensión básicamente se puede llegar simplemente con este crafteo de aquí Muy bien, me encanta cuando no me deja Bueno, pues no me lo quiere mostrar el crafteo, no sé si es porque lo han quitado Tiene pinta de que han quitado la dimensión porque por algún motivo no se puede acceder Pero el crafteo, en antiguas versiones, a mí no se me ha escapado ninguno El crafteo se hacía con una Nether Star, unas Void Scales, que ahora veremos cómo se consigue El Recovery Compass, una Redstone Lamp, una Shulker y un Blank Realmstone Las Void Scales se consiguen como drop del Ender Dragon, por ejemplo O de un Charger, o de un Endermite, o de un Phantom Es decir, mobs bastante normales Entonces, una vez tú te crafteas esto, puedes acceder a la dimensión de Nowhere Y diréis, la dimensión de la nada, ¿qué narices va a tener esta dimensión? Pues mira, si esperabas otra cosa, que es la absoluta nada, creo que te motivaste Vale, entonces es eso, una dimensión en donde no hay nada Solo hay esta sala de aquí Teóricamente hay distintas secciones, como puede ser la sección de Parkour Pero bueno, en mi versión, que sería la última de la 1.16.5 No parece que se genere nada Vale, aquí tendríamos esto Y no parece que haya nada más Vale, he intentado entrar en uno de los portales Y literalmente me ha eliminado todo lo que tengo en el inventario Así que nada, no hay tampoco mucho más que hacer Estoy en modo aventura Así es como me pone el juego Al salir me devuelvo los objetos Pero eso, no se puede hacer nada, ¿vale? A ver si me vuelvo a quitar los objetos Para que podáis verlo He entrado al portal de la izquierda de todo Ahí está, me lo quito todo Así que nada, así es como funciona esta dimensión